¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Pues nada, tengo unos minutitos y estoy viendo aquí una pieza interesante de información que les quería acercar. Felices fiestas, por favor, mucha sanidad mental, mucha investigación, mucho pensamiento crítico. Los medios masivos de comunicación no están haciendo más que expandir el miedo como el fuego. Pero necesito que ustedes, por favor, un poquito de cordura, un poquito de curiosidad, de esa hambre, despierten esa hambre de la curiosidad, por favor. Esta información es importante. Échale un vistazo. En Latvia, donde los miembros del Parlamento no están permitidos tener debate y votar, o en Grecia, donde el gobierno propuso un fin con 100 euros cada mes, todas las personas más de 60 euros, en Austria hay un lockdown para los vacunados y una ley de la ley que impone la mandatoria para todas las personas, incluyendo los mineros, con fines de hasta 7,200 euros o, alternativamente, las sentencias de prisión, hasta 6 semanas, para los que no están permitidos. Mi respuesta es que la EU debería rejeitar todas las hipótesis de la mandatoria y discriminación de los ciudadanos abogados, como el Consejo de Europa hizo en su resolución número 2361-21. En el contrario, apoyando las vacunaciones mandatorias, la EU debería abogar sus principales principales y valores de libertad, igualdad y protección de los derechos humanos. Desde ese día, ser un miembro de la Unión Europea sería una pena y una nación para todos los países democráticos. Ahora, la Unión Europea tiene que hacer una decisión. ¿Es seguir siendo un sistema democrático o no? La Comisión está abierta a convertirse en autoritario. Vamos a ver qué decide el Consejo. Estamos aquí para restaurar una Unión para la libertad y los derechos humanos, no por la pena. Gracias. Les acerco esta información porque en mi país somos muy propensos, en México, a voltear a ver qué hacen en Europa, qué hacen en Estados Unidos. Aquí se está hablando de coartar los derechos humanos de la gente en pronto de la vacunación obligatoria, a través de multas, a través de cárcel incluso. Esta conversación la he tenido con gente que quiero mucho, con gente que cree que hay alguna diferencia entre tener la vacuna y no tenerla para frenar los contagios. Eso no sucede. La distancia social, el lavado de manos, la máscara siguen siendo importantes. El punto es que si tú contraes el virus, lo transmites independientemente de que tengas o no puesto el jab. Chequen hasta qué punto llega. Es muy importante, por favor. Al presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, la respuesta es simple. No, no puedes mandar estos productos médicos. Y cuando se trata de la libertad, más y más siento que nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos humanos han sido kidnapados. Y que tenemos que pagar la vacuna. Cada seis meses, un año. Tenemos que pagar la vacuna para recuperar nuestras libertades. Esto es simplemente inaccesible. Nuestros derechos son inalienables. Eso significa que ningún kidnapador puede los tomar de nosotros. Es tan simple como eso. Sí. Buenas tardes. Gracias a todos por su apoyo y encorajamiento que nos expresaron en los e-mails y mensajes privados en los medios sociales. Pero por favor, no me considero un héroe. No soy inteligente y no soy inteligente. Estoy simplemente haciendo mi trabajo. Yo fui elegida al Parlamento para servir las personas. Para actuar en su parte y en su mejor interés. Y no podía pensar de una mejor manera para servir vuos intereses, que mantener la libertad, la democracia y la regla de la ley. Pero estoy diciendo que la mayor mayoría de los representantes elegidos, están vendiendo a ti abajo del río. ¿Sabes? En vez de ajustar nuestro concepto de lo que constituye completamente la vacuna, necesitamos ajustar nuestro concepto de lo que constituye un gobierno legítimo. Y los gobiernos que empiezan a la gente a la compliance no sean legítimos ni democráticos en cualquier distancia de la imaginación. Esta decisión será realizada para tus hijos y tus hijos también. Sua decisión hoy va a formar la sociedad que tus hijos tienen que vivir en. Sua decisión hoy va a predeterminar si tus hijos vivan en una sociedad libre y democrática o si ellos serán subjetados a un estado de policía policial. Ahora, estoy determinada a dejar mis hijos una sociedad libre y democrática. Y esto voy a luchar por. ¡Gracias! Y debería ser la última cosa que hago en este planeta, sea que sea. Así que, de nuevo, querido gobierno, traje esto. Vamos a ver qué tienes. No te preocupes de ti. No te preocupes de ti. No te preocupes de mi. No te preocupes de me. No te preocupes de mi. No te preocupes de mi. Y otra cosa. Cienta me pregunto. ¿De acuerdo? No te preocupes de mi. No te preocupes. No te preocupes. Entonces, por favor, me ofrezcan $1 millones. ¡HEC! MAKE IT $100 millones! ¡HEC! Pero, ¿sabes? Aвоir un futuro para mis hijos Bueno, ¿y por qué es importante esto? Justamente porque la gente tiene derecho a tener una decisión informada, a dar su consentimiento o a no darla. Y la mayoría de las personas que creen que estos son idiotas, porque no quieren hacer lo mismo que los que ya se han inoculado, es quizá porque les faltan un par de argumentos, por ejemplo este, que me gustaría atraer a la atención de todos, de Pfizer. En la FDA tenemos este proceso que se llama FOIA, en el cual tiene que transparentar cómo es que le da la autorización a estas vacunas, esta autorización que normalmente toma cuatro o cinco años. Bueno, pues a estos muchachos les tomó aproximadamente 108 días autorizar la vacuna de Pfizer. 108 días. Es un esfuerzo titánico para una institución que tiene un presupuesto de seis billones de dólares, si no mal recuerdo, y pues emplea creo que 80 mil personas. Aquí abajo viene ese dato para no sacármelo de la manga. Aquí el punto es que esos 108 días de proceso que tuvo para realizar sus autorizaciones, estas 80 mil páginas que tendría que leer al mes para resolver, pues está diciendo, está pidiéndole la FDA a un juez federal que por favor le amplíe el plazo, no a otros 108 días para que puedan explicarles cómo hicieron la autorización. Están pidiendo ampliarlo a 55 años. O sea, cuando yo tenga 98 años, podré saber qué es lo que hay allá adentro. Me parece una duda razonable, ¿no? Además, yo sí leí los documentos de la vacuna. Si no me recuerdo de la página 4 donde hablaba de los efectos secundarios. Aquí ya hay algunas recomendaciones del gobierno del UK. Ah, no es este, pero bueno, esto también vale mucho la pena traerlo porque trata sobre la primera muerte que hay con Ómicron. Y apenas tiene tres días. Hoy estamos a 16 de diciembre. Estos muchachos están decididos a ya vender sus tres dosis de esta vacuna. Escuchen. Va. O sea, BioNTech sabe lo mismo que todos sabemos sobre Ómicron. Saben que tiene una transmisibilidad mucho más alta. Saben que su gravedad es muy baja. Saben que solo ha muerto una persona de esto. No saben nada del bicho más que sus mutaciones que probablemente hagan inestable su genoma. Pero ellos están decididos a ya vendernos las tres dosis. En ese sentido, pues yo sí pondría en duda algunas cuestiones. Es decir, pasar esto como mandatorio. Pasar esto para niños cuyo riesgo de letalidad es de .002. Y pues toda la gente menor de 50 años es .003. Y obviamente ya de 70 para arriba llega a ser hasta 4% y se vuelve muy peligroso. No asuman. El que asume pierde, en serio. No supongan nada. Si suponen que vacunarse tiene un riesgo cero, se están equivocando. Vamos a ver ese dato. Tampoco está complicado. Basta con googlear el gobierno de el Reino Unido miocarditis y esta enfermedad. Y resulta ser que al igual que todos los perfiles de estas vacunas, todos los prospectos, perdón, de estas vacunas, pues incluyen esta mención de, pues lo que raro te puede pasar, pero te puede pasar. Sin embargo, si estamos hablando de un riesgo marginal que te están evitando morir del .002% versus tener miocarditis o pericarditis, después de haberte prevenido de estos riesgos, pues ya estás comprando algo contra algo, ¿no? O sea, si tienes 70 años, te la compro. Es no-brainer. 4% versus un porcentaje marginal de esto, pues no vale la pena. Pero si es porcentaje marginal de morir de COVID o porcentaje marginal de vivir con miocarditis, de tener arritmia, de estar expuesto a un infarto fulminante, yo me lo pensaría un par de veces, como lo estoy haciendo y lo estoy compartiendo con ustedes. Particularmente para los niños. O sea, yo ya corrí, yo ya fui alto rendimiento en básquetbol, yo me la pasé increíble en su momento. Y bueno, pues aquí está clarísimo que hay un manual de uso para el personal sanitario para estos casos. O sea, esto no es una teoría. Yo no sé si dos personas se juntaron a hacer planes malignos de esto. Lo que estoy haciendo es ver un entregable, un manual de cómo se cuidan estos padecimientos que pueden darte después de la vacuna. Entonces, por favor, no supongan, investiguen un montón, no coercionen a la gente a que haga lo que ustedes hacen para que ustedes sientan más seguros. Eso es lo que hace la mente. Oye, yo ya decidí algo. Pues voy a convencer a todos de que yo estoy en lo correcto. O yo voy a buscar mi sesgo de confirmación que me permita sentirme tranquilo de que mi decisión es correcta. Todos ya tomamos nuestra decisión. Y tendremos que vivir con eso. Pero nosotros somos los tutores de nuestros niños. Me parece que ellos necesitan un mayor compromiso de parte de todos los adultos en cuanto a la literatura que hay que revisar antes de tomar decisiones. Mi muy humilde opinión que les comparto en este video. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hay que haber lines en el lugar donde hay que irse. Y uno de los lines es que no puedes dejar la balcón y no puedes ir a alguien con alguien. Cuando no se es bien, cuando no se parece bien, entonces es el line, y eso es lo que es. Y eso es lo que es. La ley. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo, y hay que decirlo. Especialmente en este área, porque hay que ser afectado. Hay que ser afectado en la vida. Hay que ser afectado cuando todos nosotros somos negativos. La coerción. A ella lo obligaron a ir a un campo de concentración en Australia. No le avisaron. Perdió su trabajo porque tuvo que quedarse encerrada dos semanas en una caja de zapatos como la que están viendo acá. Y si volvía a cruzar una línea amarilla en esa puerta, le cobraban 5.000 dólares australianos. ¿De veras queremos promover eso acá? Perdió. ¿Conocéis el código Nuremberg? El código de ética médica de Nuremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos al final de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, el código responde a las deliberaciones y argumentos por las que fueron enjuiciados la jerarquía nazi y algunos médicos por el tratamiento inhumano que dieron a los prisioneros de los campos de concentración. En él se recogen principios orientativos de la experimentación médica en seres humanos. Porque durante el juicio varios de los acusados argumentaron que los experimentos si ferían poco de los llevados a cabo antes de la guerra. Pues no existían leyes que categorizaran de legales o ilegales los experimentos. Los puntos. Entre ellos se incluye el consentimiento informado. El consentimiento informado es el procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en una investigación después de haber comprendido la información que se le ha dado acerca de los objetivos de la misma. Y a la ausencia de coerción. La coerción es una acción mediante la cual se ejerce presión a un individuo o grupo de personas con el objetivo de condicionar su comportamiento. Bien. Ojo aquí. ¿Qué pasa en los medios masivos por donde empecé este pequeño video para comunicarles lo que les he comunicado? El miedo. El miedo. El miedo es lo que están usando para que salgas corriendo, no pienses nada y hagas lo que te dicen que hagas. Por favor. Todavía no llegamos a este punto de los medios de comunicación. Les traigo este canal. Que bueno, pues les voy a dejar toda la lista de medios para que ustedes puedan no solamente ver los canales de YouTube, sino también los papers que me parecen interesantes analizar al respecto. Entonces, escuchen cómo están los medios en España, por el amor de Dios. No puedan ir a ninguna parte. ¿Con qué gato es la vida? Hacerle la vida imposible. Hay un buen puñado de idiotas entre nosotros. No. Se les tiene que evitar el acceso a los medios. Son estúpidos. Ya nos ocupamos los demás de que tú no te mueras por ser gilipollas. Estos son los derechos humanos que están vulnerando los medios de comunicación. No lo estamos leyendo en foros. Es el código Nuremberg. Perdón, el vacunado. Evita el hospital. Evita la UCI. Evita la muerte. El segundo argumento que te dirán a eso que tú estás diciendo a esa exposición ahora mismo es sí, pero no siempre. Bueno, claro, no siempre. Evidentemente, la vacuna no te evita de la muerte. Evita la UCI. Evita la muerte. La vacuna no te evita de la muerte. Evita la muerte. La vacuna no te evita de la muerte. Evita la muerte. La vacuna no te evita de la muerte. Por pertenecer a un grupo en el que de repente tengas un poquito la voz cantante de un cuñado, al final esto es una especie de selección natural. Sí, sí, lo digo así de duro. La vacuna no te evita de la muerte. Selección natural. Vamos a ver una cosa. Mira, selección natural. Ojo. Edad. Casos notificados. Fallecidos notificados. Letalidad observada. Casos estimados. Letalidad estimada. Y aquí lo tenemos. En menos de 10 años. De 10 a 19 años. De 20 a 49 años. De 50 a 69 años. Y más de 70 años. En menos de 10 años. La letalidad estimada es del 0,002%. De 10 a 19 años la letalidad estimada es del 0,003%. De 20 a 49 años la letalidad estimada es del 0,002%. Exactamente igual que la de menores de 10 años. De 20 a 49 años la letalidad estimada es igual que la de los menores de 10. Y aquí sí empieza a crecer. Claro. De 50 a 69 años el 0,04% y más de 70 el 4,1%. Esto sí es agarable. Y la historia es si los niños sanos no tenían por qué vacunarse con estas estadísticas. ¿Por qué se tienen que vacunar los adultos? Sí. Ya para ir cerrando. Me gustaría recordar que cuando inició esto hace dos años. La definición de inoculación era distinta. La definición de resistencia de rebaño, esta inmunidad de rebaño era otra. Como dijo Angela Merkel cuando esto inició. Nos vamos a acabar enfermando todos. Sí, probablemente es el caso. Porque ahora la definición nueva de la World Health Organization resulta ser que no contabiliza a todos los que adquirieron anticuerpos de manera natural, superando la enfermedad. Aquí en México tenemos un porcentaje gigante de gente que se fue a vacunar a los Estados Unidos. Más todos los que se han vacunado acá, que son un montón. Hay que valorar los casos de Kenia totalmente al contrario, que llevan una proporción bajísima. Y el caso de Israel, que lleva una proporción altísima. Por favor, recuerden lo que vemos siempre en clase. El que asume pierde. No suponga nada. Si piensan que esto es libre de riesgo, les aseguro que no lo es. Por favor, evalúen. Comparen con un simple operación de menor o mayor que ese riesgo marginal de .002 versus miocarditis o pericarditis. Y todo lo que conlleva tener una arritmia de ese estilo, sobre todo a la corta vida que puede tener uno de mis hijos. Por ejemplo, sea totalmente injusto que le diagnosticaran un tema de estos a los seis años. No se vale que tomemos una decisión como sus tutores sin considerar todo alrededor. Eso es lo que les quería traer el día de hoy, solo como recordatorio este tema que me parece el más relevante. Existe este riesgo. Existe. Está en la página 4 de Pfizer, me parece. Esto me estoy acordando de memoria. Si no es la 4, pues tampoco digan, ah, pues equivoco el plazo feo otra vez. Pues sí, no es memoria fotográfica. Pero lea. No supongan que estas empresas son sus amigas. Pfizer tiene 1.600 millones de dólares en multas por poca transparencia. Revisen quiénes son estas empresas. Quiénes son estos dueños. ¿Por qué DuPont envenenó a West Virginia conscientemente durante 40 años? Y ahora, pues le lavan la cara y participan en estos temas también. ¿Por qué las ventas de las industrias, por ejemplo, la del grafeno, se han ido al cielo de la par? ¿Qué está pasando? Yo creo que, más allá de la pregunta, deberían tener un poquito de curiosidad. Despierten esa curiosidad e investiguen ustedes. A mí no me queda nada. ¿Vale? Mucho éxito. Gracias por acompañarme hasta acá. Denle un like, por favor, que está muy abandonado este canal. Prometo en estas vacaciones estar, pues no intensiando demasiado. Pero sí, acercándoles estas líneas de investigación. Repito, yo no tengo la verdad absoluta. Nadie debería de suponer que la tiene. Por favor, todos a investigar por su cuenta. Éxito. No. No.